Música 250 suscriptores, un logro sin par, y ya 20 la ciba sin duda va a brillar. Con su flow único, conquista corazones, en cada verso despierta emociones. Desde el primer día luchó, con pasión, cada suscriptor es su bendición. Con ritmos afiladas, el ritmo constante, Guillermo es el rey de la escena brillante. 250 almas que aprende a su arte, Guillermo en el micrófono, siempre aparte. Con cada nuevo vídeo su audiencia crece, su talento innato al mundo enaltece. El camino no fue fácil, pero nunca se rendió, Guillermo en la batalla siempre impulsó. Con cada palabra dejó su marca, 250 suscriptores, celebración en la tarima. El rap es su vida, su pasión y su voz, Guillermo en la casa, siempre veloz. 250 veces gracias a cada seguidor, por creer en su arte, con tanto favor. Desde el estudio, improvisa, con habilidad, pide 20 escenas, siempre en la realidad. Cada letra, cada beso, es su legado. 250 suscriptores, un paso adelantado. En este viaje musical, nunca está solo, su comunidad lo acompaña en cada polo. Con 250 suscriptores, el cielo, el límite, Guillermo en la silla de adelante, nunca se irá a Bile. Cada métrica, cada compás, es un inverso, Guillermo en el escenario, es un inverso. Con 250 almas, que lo respaldan. Su éxito es eterno, su esencia, no se acaba. La de Tumberbit, que vibre la pista, Guillermo en la silla de 20 con 250 suscriptores en la lista. Su rap es su voz, su voz es su arma. En este mundo competitivo, el siempre arma. Que suene bajo, que suba el volumen. Guillermo en la silla de 20 con 250, sigue en el cumen. Cada seguidor, es su motivación, para seguir adelante sin vacilación. Que resuene el eco, de su talento innato. Guillermo en la silla de 20 con 250, es un hecho marcado. Que el mundo lo sepa, que su fama se eleve. Guillermo en la silla de 20, es una leyenda, y su legado breve. Así que brindemos todos, por Guillermo en la silla de 20 con 250 suscriptores. Y aún queda por hacer, su rap es su vida, su pasión y su esencia. Y de 20 la firma, con 250 de audiencia.